Hermanos gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir con ustedes algunos principios de la palabra del Señor Quiero antes de empezar simplemente decirles unas palabras en lo personal Agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da Hace más de 50 años hice un compromiso con el Señor Recién salido de una institución bíblica, académica Donde terminé cuatro años Pero llegué a un momento cuando tuve que hacer una decisión en mi vida Voy a servir a Dios realmente O simplemente ir a la iglesia va a ser una costumbre Y tuve que determinar con todo mi corazón Hacer un compromiso con Dios Y créame, tal vez algunos de ustedes todavía no nacían Cuando le dije Señor, quiero entregarte toda mi vida a ti Ayúdame para poder ser fiel a este compromiso contigo Y hoy, créame usted Después de estos 50 años Del 71 en adelante He entregado mi vida al servicio del Señor Y me ha tocado ver Cientos y no miles de personas Ser bendecidos a través de la palabra que el Señor Ha puesto en mi corazón Y para mí es una satisfacción enorme El haber un día hecho un compromiso con el Señor Y precisamente en estos días Yo le he dicho al Señor Ayúdame Si tú todavía tienes un trabajo para mí Pues ayúdame No quiero llegar al final de mis días Sin haber terminado Toda la tarea que tú me entregaste para realizar Y créame Estoy así Yo no acostumbro a estar sentado predicando Y algunos que me conocen lo saben Yo predicaba hora y media de pie Y listo para la segunda reunión O sea Hoy ha sido por motivos de salud Algunos de ustedes no lo saben Pero hace año y medio Sufrí dos Le llaman derrames cerebrales Al mismo tiempo Strokes que le llaman Estuve casi tres días en el hospital en coma Hasta que abrí los ojos Y me di cuenta de donde estaba Y pues me di cuenta que el Señor Me estaba dando una oportunidad más Y quedé con algunas secuelas No tan negativas gracias a Dios Algunas personas batallan para hablar Otras personas batallan para ver Etcétera, etcétera Pero Dios ha sido muy bueno conmigo Y me ha indicado que todavía pues Me queda un trabajo para realizar Estos años Este año sobre todo Ha sido un año donde Dios me dijo Sabes una cosa Hace tiempo Algunos que han estado en vida Se acuerdan tal vez Pero Dios me dio una palabra Para la iglesia Y lo dije en un mensaje Si algunos quieren saber un poco de ello Consíganlo Les va a bendecir El tema del mensaje era Vive lleno Pero muere vacío Vive lleno Pero muere vacío Es decir No te lleves Todo lo que Dios te dio Para vaciar En las vidas de otras personas Y eso es lo que yo le he dicho al Señor Y con su ayuda Dios me ha permitido Estos tiempos atrás He escrito cuatro libros Ahorita Ya van casi seis Y van a salir algunos más Dios me ha dado la oportunidad De que salieran algunos Ahí los tenemos en la librería de la iglesia Creo que te van a bendecir Pero déjame decirte algo Vivir en compromiso para el Señor Es una de las mayores cosas Que como ser humano Especialmente como varón de Dios Puedes realizar en tu vida Hoy precisamente quiero hablarte de ello Si tienes tu Biblia Por favor ábrela conmigo En el libro de Primero de Corintios capítulo 4 Versículo 1 Y dice la palabra De la siguiente manera Así pues Ténganos los hombres Por servidores De Cristo Servidores De Cristo Esta palabra Servidores Me encanta En el griego Original Soy un apasionado Del idioma griego Porque Nos amplifica Nos muestra Diferentes ángulos De la palabra Nos hace Enfatizar En el meollo Del asunto En lo verdadero Importante De lo que el apóstol Trata de Interpretar A nuestra vida Trasladar A nuestro pensamiento Para que de ahí en adelante Podamos tomar Ímpetu Y realizar nuestra vida A la luz De lo que esa palabra Realmente Nos instruye En nuestro idioma español Con cerca de 26 mil Vocablos En español Se dice que una persona Que por lo menos Habla 5 mil Ya es un Erudito De la lengua Es un hombre Elocuente Pero ahora Imagínense Con más de 122 mil Palabras En el idioma griego Entonces Quiere decir Que mientras nosotros En español Tenemos una palabra Para algo El griego Tenía 5 palabras Mínimo Para la misma Cosa Pero que la Enfatizaba O la enfocaba En diferentes Ángulos O aspectos Por ejemplo Te voy a dar Una ilustración Breve Antes de entrar En materia En lo que estamos Hablando hoy Cuando tú y yo Decimos la palabra Poder Has leído Hechos 1 8 Donde dice Recibiréis Que Poder Ahora En español La palabra Es poder Pero cuando Un griego Te escucha Decir la palabra Poder Él te dice Wait a minute Un momento De que tipo De poder Estás Hablando Normalmente La palabra Griega Más común Para poder Era Dunamis De ahí Tenemos la palabra Hispana Dinamita Dinamo Dinámico Etcétera Etcétera Pero simplemente En el griego Original La palabra Dunamis Quería decir Poder Contenido Dentro De algo Un cartucho De dinamita Lo que importa Es lo que está Dentro De ese cartucho Un poder Inherente Un poder Explosivo Dentro De algo Tú miras Salir a una Persona De un Gimnasio Después de haber Hecho sus Rutinas Le miras Los bíceps Tremendos El griego Miraba el bíceps De la persona Y decía Dunamis Ese tipo Tiene poder Dentro Del brazo Ok Ahora Cuando esa Persona Agarraba El brazo Y le pegaba A una Mesa O algún Objeto Y lo Quebraba Ya no Era Dunamis Ahora Era Energueia Energueia O Energía Era Poder Puesto En operación Ya no Era poder Contenido Dentro De algo Ahora Era poder Puesto En operación Que salió De ahí Y se puso En acción Ahora Era la segunda Palabra Pero había Otra palabra Cuando Por ejemplo A un Rey Fíjate bien Lo instalaban En su Trono Le ponían El cetro En su Mano Le ponían La corona Sobre su Cabeza Le ponían La capa Real Y estaba Instalado En esa Posición De rey Ahora Era la Palabra Iscus Era una Palabra Que quería Decir Poder Conferido Era un Poder Posicional Era Debido Tu Posición Ahora Era la Calidad De poder Que tú Tenías Me está Entendiendo Es un Poder Posicional Cuando Cristo Nos rescató Nos aceptó En su Familia Nos dio Una Posición Recuerden Ustedes El Señor Nos hizo Sentar En lugares Celestiales En Cristo Jesús Tú y yo Tenemos Un Poder Posicional Para poder Actuar A favor De la Causa De Cristo Eres El poder Posicional Pero había Otro Poder Que era La palabra Kratoa O Kratoi Que quiere Decir El poder Relacional De ser Pueblo Han oído La palabra Democrático Que quiere Decir Demos Es Pueblo Kratos Es Poder El poder De un Pueblo Para elegir Sus Gobernantes Es decir Es un Poder Que ahora Tienes Por tu Relación Con Cristo Jesús Ahora Eres De la Familia De Cristo Ahora Tienes Un Poder Por Relación Entonces Ya es Otra Palabra Para poder Pero Los griegos Tienen Una Más Que es La Palabra Dunamis Que Perdón Es la Palabra Exucia La Palabra Exucia Quiere Decir La Capacidad De Poder Funcionar En Cada Uno De Los Poderes Que Dios Te Ha Conferido Entonces Dicele Amado Hermano Quiero Ilustrar Esto Para Decirte Dios Te Ha Dado Capacidades Maravillosas Para Poder Servir A La Causa Del Señor Vivir Una Vida Que Tenga Influencia Que Tenga Autoridad Que Tenga Relevancia En El Cuerpo De Cristo Pero Para Ellos Tenemos Que Aprender Cuál Es La Palabra Para Compromiso Aquí Leímos Del Apóstol Lo Que Dice En Primera Corintios Cuatro Uno Ténganos Los Hombres Por Servidores De Cristo Quiero Que Repitas Conmigo Esta Palabra La Palabra Es Uper Lo Puedes Conmigo Uper E Tres Con H H Uper E Esta Palabra Simplemente Quiere Decir Del Griego Original Comunica Una Visión De Humildad Y De Absoluto Servicio La Palabra Uperetes Significaba Originalmente Los Que Reman Abajo Era una Palabra Que Se Usaba En el Tiempo Cuando Los Barcos Que Se Utilizaban Todavía No Había Barcos De Gasolina De Combustible Aún Ni Todavía De Carbón Eran Barcos Que Se Movían Con Los Remos Y Para Ellos Tenían Que Tener Los Remeros En La Posición Que Les Correspondía En Ese Barco Ahora Déjame Decirte Algo En Nuestro Día De Ministerios De Alta Fama Internacional Algunos En Realidad Pues No Es Tan Internacional Más Bien Es Internacional Pero Realmente Hay Tantos Llamados Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Que Enseñan Por Televisión A veces Muy Fácil El Perder De Vista El Verdadero Significado De Ser Un Ministro En El Reino De Dios Por Eso El Testimonio Del Apóstol Pablo Dado A La Iglesia De Corinto Fue De Que Él Y Sus Compañeros Deseaban Ser Conocidos E Identificados Simplemente Como Uperetes Como Siervos Como Personas Que Realmente Remaban Abajo Ahora Les voy a dar Cinco cosas Si están tomando notas Para que las pueda repasar Después Pero esta palabra Que el apóstol Pablo Quiere que nosotros Asimilemos En este día Es una palabra Realmente Que nos debe de Ayudar Para Reestablecer Y Reafirmar Nuestro Compromiso Con Dios Nunca Pierdas De vista Que Eres Un Remador Que Remas Abajo En la Embarcación Llamada Iglesia Que El Señor Le ha Trazado Un curso Para Llegar A Un Destino Final En la Ciudad De Corinto En el Tiempo De Pablo Era Una Palabra En realidad Que nos Ilustra Lo Siguiente Corinto En sí Era la Ciudad Más Rica Y Prominente En todas Las ciudades Griegas Y Una De Las Escenas Más Comunes En el Pueblo De Corinto Eran El Gran Número De Embarcaciones Que Iban Y Venían De Un Lado A Otro Por Sus Costas Ahora Así como Hoy en día Sucede Los que Están Un poco Más Versados O Entienden Lo que Pasa En el Canal De Panamá El Sistema De Transportación Por Barco En ese Tiempo Estaba En uso Constante Y ahorraba Días De Viaje Para Los que Lo Utilizaban Y Eran Las Galeras En Realidad Donde Estaban En esos Sistemas De Transportación Los Barcos En realidad Tenían Galeras De Esclavos Que Se Usaban Para El Comercio Y El Transporte Y Cada Uno De Estos Barcos Tenía Por Lo Menos Tres Líneas De Remos En Niveles O Departamentos Uno Sobre El Otro Y Los Esclavos Los Que Se Sentaban Encadenados En El Nivel Más Bajo El Del Fondo Para Remar Eran Llamados Precisamente Uperetes Los Que Reman Abajo Ahora Ponte A pensar Un Momento Porque El Apóstol San Pablo Utiliza Esta Palabra Ténganos Los Hombres Considérenos Como Uperetes El Sabía Exactamente Lo Que Era Un Uperetes El No Está Reclamando Un Servicio De Alfombra Roja Para Él Que Cuando Él Llegara A Una Ciudad Lo Estuvieran Esperando Con La Banda Municipal Con La Carpeta Extendida Con El Hotel De Cinco Estrellas Con La Limousine No Él Yo Soy Un Uperetes Hermano Que Podamos Captar En Esta Mañana Ese Espíritu Que Había En El Apóstol Pablo Y Que Podamos Decir Yo Quiero Ser Un Uperetes Para Cristo Jesús Ahora Entendámoslo Esta Clase De Vida Tipo Uperetes Al Al Fondo Del Barco Entiéndame Era Una De Las Más Difícil Más Agitada Era Permanentemente Agotadora Y Era Otra Manera De Decir Uperetes Es Para Siempre Era Un Esclavo De Por Vida En La Parte Más Baja De La Embarcación La mayoría De Estos Esclavos Vivían Y Morían En El Servicio Con Las Cadenas Alrededor De Sus Tobillos De Sus Canillas En Otra Palabra Como Tristes Recordatorios De Su Esclavitud Y Había Por Lo Menos Cinco Aspectos De Su Trabajo En Lo Que Pablo Y Sus Compañeros Se Identificaban Al Llamarse A Sí Mismos Siervos De Cristo Cuando Tú Vayas A Decir Mi Amado Hermano Mi Amigo Me Considero Un Uperetes Lo Que Vas Estar Diciendo Es Cinco Cosas Importantes Que Te Van A Caracterizar Como Esclavo De Cristo Listo Número Uno El Esclavo De Esa Galera En La Parte Más Abajo Tenía Que Remar Al Ritmo Del Tambor Del Capitán Ojalá Que Lo Hayas Escuchado Bien Tenía Que Remar Al Ritmo De Cómo Sonaba El Tambor Del Capitán Ahora Para Poder Mantener A 150 O En Ocasiones A 250 De Esos Remos Moviéndose Juntos Al Mismo Tiempo El Capitán Tocaba Cierto Ritmo En Un Tambor Sillo Y Cada Esclavo Tenía Que Remar A Ese Ritmo Entonces Mi Amado Hermano La Clave Aquí Era Tenían Que Tener Un Oído Afinado Para Poder Distinguir El Sonido Del Tambor Y Estar Alerta A Todo Tiempo Para Las Indicaciones Que Recibían De Su Capitán Mi Amado Hermano Si Te Das Cuenta En Este Lugar Están Pasando Muchas Ondas Ondas De Sonido Ondas De Video Pero Déjame Decirte Tus Oídos Naturales No Las Pueden Percibir No Puedes Tratar De Sintonizar Una Estación De Radio Cercana Una Estación De Televisión No Porque Tus Oídos No Están Capacitados Para Esa Sintonía Ahora Pero Si Enciendes Una Radio Que Va A Pasar Esas Ondas Van Entrar Por La Antena Que El Radio Tiene Y Van A Ser Traducidas En Sonidos Si Me Entiendes Porque Porque Hay Un Oído Que Está Afinado Para Percibir Ese Tipo De Sonido Mi Amado Hermano Cuántas Veces Cometemos Tantos Errores En Nuestra Vida Porque Nuestro Oído No Está Afinado A La Voz De Cristo Que Dijo Cristo Mis Ovejas Ellas Oyen Mi Voz Y Que Me Conocen Y Me Siguen Hoy En Día Cuántas Voces Está Allá Afuera Cuántas Voces Que Te Desaniman Que Te Desvían Que Te Mal Informan Que Te Dicen Cosas Negativas Porque Escucha Lo Que El Pastor Dice Porque Estás Escuchando Lo Que Tu Líder Te Dice Porque Haces Caso A Esto Aquello Y Son Ondas Que Están Entrando Y Que Están Haciendo Que Pierdas El Ritmo Del Tambor De Tu Capitán Mi Amado Hermano Como Uperetes Tienes Que Ser Un Hombre Que Tienes Oído Bien Afinado Para Percibir La Voz De Cristo Por Eso Mi Amado Hermano Cada Que Tú Vienes A La Casa De Dios A Escuchar Un Estudio De La Palabra Un Mensaje De La Palabra Ven Con Tus Antenas Bien Dispuestas Preparadas Para Que Recibas La Voz Del Señor Para Que Sepas Cómo Marchar Al Ritmo De Tu Capitán Entonces Número Uno El Luperetes Tenía Que Tener Un Oído Afinado Para Detectar El Sonido Del Tambor Tal Vez El Capitán Decía Nos Quiere Atacar Un Barco Hay Que Darle Más Recio Y El Remero Tenía Que Remar Más Recio Porque Venía Otra Nave Invasora O Decía No Las Aguas Están Calmadas Hay Que Remar Con Calma Ya Mero Llegamos A La Playa El Remero Tenía Que Remar Más Tranquilo Entonces Tenemos Que Oiga Oiga Bien En Otras Palabras A Menudo Sus Remos De Hasta 10 Metros De Largo Eran Movidos Por Dos O Tres Remeros Al Mismo Tiempo Y Ellos Aprendían Rápidamente Que Los Tres Tenían Que Remar Al Mismo Tiempo Uno No Podía Soltar El Remo Otro Empujarlo Ni Otro Recostarse En Él Tenían Que Aprender A Trabajar Como Equipo Que Nos Dice Esto Mi Amado Hermano Como Uperetes Tenemos Que Aprender A Trabajar En Un Equipo Para Jesucristo No Cada Quien Lo Que Le De Su Gana No Cada Quien Como Le Guste Sino Aprender A Estar En Sintonía Aprender A Mantener El Mismo Ritmo Aprender A Seguir En Unidad Por Eso El Señor Jesucristo Recuérdense El Tenía Doce Disípulos Pero Déjame Decirte Algo Si Tu Has Leído Juan Capítulo Diecisiete Te Te Habrás Dado Cuenta De Algo Importante Antes De Que Él Les Llamare A Ellos Doce Disípulos Él Dice Que Sean Cuantos Uno Que Sean Uno En Otras Palabras Que Estaba Diciendo Como Uperetes Tienen Que Aprender A Remar En Unidad A Remar Al Unísono Es Bien Importante Que Uno Paredes Tenía Que Aprender A Mantener La Unidad Del Equipo Esto Ilustra La Gran Verdad De Que Nadie Es Soldado A Sus Propias Expensas O Como Bien Le Parezca Sino Que El Servicio A Dios Nunca Es Como A Mi Me Gusta Sino Más Bien Es A Su Man Como El Señor Nos Indica Cuando Él Nos Da La Voz De Marcha Cuando Él Nos Dice Párate El Apóstol Pablo Lo Había Aprendido Muy Bien Muchas Veces En Sus Viajes Misioneros Él Tenía El Fervor La Pasión De Ir A La Próxima Ciudad A Compartir La Palabra De Ir A Otro Lugar Y Llevar El Mensaje Él Sabía Los Tiempos De Urgencia En Lo Que Estaban Viviendo Pero Cuando Él Estaba Listo Para Ir Como Equipo Misionero El Espíritu Santo Venía Le decía Pablo Hey Stop Todavía No No Entres A Asia Todavía Hay Trabajo Que Realizar Acá Y El Apóstol Pablo Tenía Que Parar Escuchar Bien La Voz Del Espíritu Santo Y Luego Redirigir Sus Pasos ¿Por Qué? Porque El Apóstol Pablo Había Aprendido A Trabajar En Equipo Mi Amado Hermano Trabaja Como Uno Solo Como Equipo En El Cuerpo De Cristo Número Tres El Esclavo Tenía Que Aprender A Confiar En Su Capitán Escúchame Esto Es Muy Importante Allá En Las Profundidades Oscuras De Ese Barco No Tenía La Luz Como La Tenemos Aquí Hoy En Día El Esclavo No Tenía Idea Ni Siquiera Donde Se Encontraba Ni Mucho Menos A Donde Se Dirigía Ni Cuando Llegaría Que Tenía Que Hacer Entonces Mientras El Capitán Seguía Tocando Su Tambor Más Rápido Eso Podía Ser Una Señal De Que Tal Vez Un Enemigo Atacaría O Que Debían De Evitar Una Tormenta Entonces Era Cuando Se Demandaba Que El Esclavo Tuviera Una Confianza Maravillosa En La Sabiduría Y En El Liderazgo De Su Capitán Mi Amado Hermano Si Vas A Ser Un Perete Para Cristo Vas A Tener Que A Tener Fe En A Tener Confianza En Cuántas Veces Evitamos El Compromiso Hacer Un Compromiso Fuerte Con Dios Porque No Tenemos Confianza En El Señor Créeme A Lo Largo De Estar Funcionando En El Cuerpo De Cristo A Nivel De Consejero Me Han Tocado Cientos Y Cientos De Parejas Que Vienen Porque Han Perdido Confianza Uno En El Otro Hijos Que Han Perdido Confianza En Sus Padres Y Les He Preguntado A Sus Hijos Porque Ya No Crees En Tu Padre Porque Ya No Confías En Él Y Sabe Lo Que Me Han Dicho Algunos De Estos Hijos Porque Nunca Cumple Sus Promesas Le Has Prometido Algo A tus Hijos Lo Has Cumplido No Sabes Que Estás Rompiendo Tu Compromiso Con Ellos Compromisos Se Rompen Fácilmente Cuando Nuestra Palabra No Se Cumple Mira En El Tiempo Antiguo La Gente Venía Y Le Decía A Otra Persona Préstame Cien Denarios Y Te Los Pago En Un Mes La Prometa Que Estaba Mirando Decía Perfecto Aquí Está Ahora Si Tú Vas El Lunes A Una Institución Bancaria A Tu Banco Y Hablas Con Un Loan Officer Oficial De Préstamos Le Dices Señor Oficial Necesito Urgentemente Diez Mil Dólares Es Que Voy A Comprar Un Vehículo Una Oferta Pero Necesito Diez Mil Dólares Ahora Yo Se Los Pago Mire Le Doy Mi Palabra Que Se Los Pago Crees Que Te Lo Va A Prestar Te Reíste Porque Sabes Bien Que What Are You Talking About O sea Lo Que Te Está Diciendo En Realidad Es Tu Palabra No Vale Nada Para Mi A Menos De Que Pongan Los Papeles De Tu Casa Los Papeles De Otro Vehículo Que Cueste Más Algo Que Garantice Que Vas A Regresar Ese Dinero Porque Porque Llegamos A Un Tiempo Y Época Cuando Nuestra Palabra No Vale Nada Ahora La Pregunta Es Porque No Vale Nuestra Palabra Por Tantas Veces Que La Hemos Dado Y Jamás La Hemos Cumplido Mi Amado Hermano Crees Que La Palabra De Cristo Vale Crees Que Las Promesas De Cristo Son Válidas Para Este Tiempo Y Época Cristo Cada Vez Que Dio Una Palabra Él Tuvo El Poder Y La Integridad Suficiente Para Cumplirla Cuando Él Dijo No Se Vayan De Jerusalén Porque Voy A Mandar A Mi Espíritu Santo Y Que Pasó En El Tiempo Que Lo Indicó El Espíritu Santo Vino Luego Dice Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Dígame Está El Señor Con Nosotros Si o No Claro Que Si Y Luego Dijo Un Día Yo Volveré A Ustedes Es 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 Lo Esperando En Estos Días Por Lo Tanto Mi Amado Hermano El Ser Un Peretes Quiere Decir Que Tu Fe Y Que Tu Confianza En La Palabra De Cristo En La Promesa De Cristo Es Una Realidad Viviente Hoy en Día Por Eso Mientras El Señor Siga Tocando Su Tambor Siga Tocando Su Palabra Y Te Siga Indicando Que Es Tiempo De Seguir Adelante Debemos De Seguir Remando Con Toda Nuestra Fuerza Amén Si es Que Somos Uperetes Para Dios Ok Número Cuatro Otra Cosa Que Luperetes Tenía Que Saber Y Hacer El Esclavo De Las Galeras De Luperetes Estaba Comprometido De Por Vida Esto No Era Un Part Time Job Esto No Era Un Trabajito De Un Tiempo Extra O Solamente Mientras Aguante O Mientras Me Convenga O Mientras Mi Compadre Siga Remando Nada De Eso En Otra Palabra Su Viaje Por La Vida No Tenía Boleto De Retorno Un Luperetes Las Bancas Húmedas Y Duras No Asientos Como Este Donde Estás Sentado Imagínate A veces No aguantamos Un mensaje De Media Hora En Esa Silla Ahora Imagínate Remando Por Meses Enteros Sin Poderte Mover De Una Banca Húmeda De Madera Dura Pero Ellos Tenían Que Estar Sin Dar Reposo A sus Huesos Cansados Fatigados Adoloridos Después De Largos Días Y Días De Jornada Sin embargo Aunque La Falta Del Sol Y De Aire Fresco Combinado Con Las Cadenas En Sus Tobillos En Sus Manos Significaban Dolencias Y Repetidas Enfermedades Durante Su Época De Servicio De Tratando A cada Esclavo Del Barco Hacia Una Muerte Lenta Y Segura Fíjate Bien Si el Barco Se Hundía En Esa Tormenta O Bajo El Ataque De Otra Embarcación Los Esclavos No Tenían Ninguna Forma De Poder Escapar Por Eso Es que Cuando se Habían Instalado Como Uperetes Sabían Que estaban Haciendo Un Compromiso De Por Vida Listo Para Hacer Uperetes Listo Para Decirle Señor Aquí Estoy Me Firmo En Este Día Para Hacer Un Uperetes Para Tu Gloria Y Número Cinco El Esclavo Uperetes No Recibía Ningún Honor En Ese Tiempo Cuántas Veces He Escuchado Hombres Como Ustedes Venir A Decirme Pastor Ya No Voy A Trabajar En La Iglesia Ya No Voy A Servir Voy A Agarrar Un Break No Pongo Fecha De Regreso Es Que Como Que Veo Que Mi Trabajo No Es Apreciado No Me Han Dado Reconocimientos Públicos No Me Han Dado Un Premio No Me Han Dado Esto En Otras Palabras Usan Esa Frasecita Is Not Fair No Es Justo Déjame Decirte Algo Tú Quisieras Que Realmente Dios Te Diera Lo Que Mereces Bueno Tú Dices Ah They Are Not Being Just With Me No Están Siendo Justos Conmigo Mira Mi Amado Hermano La Verdad No Desearíamos Que Dios Nos Diera Lo Que Merecemos Por eso Mi Amado Amigo Me Encantan Estas Dos Palabras Que Son Casi Gemelas Pero Son Un Poco Diferentes En El Griego Misericordia Y Gracia Se Parecen Verdad Pero Déjame Decir Una Tiene Una Definición Negativa Por Su Misericordia Dios Dios No Nos Da Lo Que Merecemos Por Gracia Nos Da Lo Que No Merecemos La Entendiste Entonces No Busques Lo Que Mereces No Anticipes Lo Que Mereces En Luperetes Sabía Que No Iban A Llamarlo Un Día Para Decirle Ha Remado Treinta Mil Ocasiones Mereces Una Recompensa Mereces Un Fin De Semana En El Holiday Inn De Las No Ellos Sabían Que No Había Una Recompensa Ahí En Ese Momento Y Como Luperetes De Cristo Mi Amado Hermano El Señor Te Dice Todavía No Llegas A Tu Hogar Final Ah El Día De Tu Llegada Va Haber Una Recepción Para Ti Donde El Padre Te Va A Decir Éntrale Siervo Fiel Y Prudente Entra Uperetes Fiel Al Lugar Donde Yo He Preparado Para Ti Pero Mientras Mi Amado Hermano Escúchame Solo El Capitán Era Visible En la Cubierta Del Barco No Esperes Que Te Vean A Ti Exalta Cristo Al Que Debe De Ver La Gente Es A Cristo No No Ti En Otras Palabras Aunque Hubiera Centenares De Uperetes Quienes Daban Sus Vidas Para Mantener El Barco En Movimiento Avanzando Hacia Su Destino Fíjate Fíjate Bien Ellos Nunca Eran Vistos Ellos Solo Remaban Y Remaban Día Tras Día Permaneciendo Ocultos E Invisibles Al Mundo Exterior Y Nunca Recibían Ninguna Recompensa O Reconocimiento O Paga Por Su Trabajo Ahora Si un Remero De Los Que Se Suponía Que De Estar Abajo Era Visto Encubierta Alguna Vez Era Porque No Estaba Realizando Eficazmente Su Labor Mi Amado Hermano Uperetes Esclavo En Las Galeras Por Cristo Con Su Habilidad Magistral El Apóstol Pablo Pintó Un Cuadro Que Era Demasiado Común Y Que Traía Memorias Horrendas A Los Lectores De Su Tiempo Y Luego Pablo Expresó Que Eso Era Precisamente Un Cuadro De Sí Mismo De Sus Compañeros En El Ministerio Porque Pablo Deseaba Ser Conocido Por Estas Cinco Cosas Uno Que Él Remaba Al Ritmo Del Capitán Y Que Era Sumiso Que Él Trabajaba En Armonía Con Otros Y Que Era Muy Sensitivo A Ellos Que Él A Él No Le Importaba Donde Trabajaba Siempre Y Cuando Lo Hiciera Para Su Capitán Que Él Moriría En Esa Posición Por Lo Tanto Era Dedicado A Cristo Jesús No Deseaba La Gloria Para Él Sino Que Fuera Para Su Capitán Por Lo Tanto Él Se Mantendría En Humildad Y Servicio Continuo Para Cristo Mi Amado Hermano Varón De Dios Nuestra Motivación Para Servir A Cristo Debe De Ser Para Darle Solamente Toda La Gloria A Él Así Como Esclavos Como Esos Esclavos Del Tiempo De Pablo Que Estaban Bajo De Las Galeras Necesitamos Obedecer A Nuestro Capitán Supremo Jesucristo Y Colaborar Con Nuestros Compañeros En El Ministerio Confiar En El Señor Para Que Nos Lleve A Donde Necesitamos Ir Permanecer En El Servicio Durante Nuestra Vida Y Darle A Cristo Toda La Gloria Pero Notemos Amados Hermanos Que Mientras Los Esclavos De Las Galeras Hacían Estas Cosas Por Amor Por Amor Al Señor Nosotros Las Hacemos Por Amor A Cristo Como Nuestro Capitán Como Nuestro Jefe Supremo Sabiendo Que Un Día Tendremos Nuestra Recompensa Cuando Cuando Él Venga Por Nosotros Sus Planes Su Ritmo De Trabajo Es Para Nuestra Propia Bendición No Olvidemos Que Pertenecemos A Cristo Porque Hemos Sido Comprados A Precio De Sangre Y Mientras Esos Esclavos Eran Sujetados Con Cadenas De Hierro Nosotros Somos Sujetados Con Una Cadena Diferente Dice La Palabra En El Original En Segunda De Cristo 5 14 El Amor De Cristo Nos Constriñe Lo Han Leído El Amor De Cristo Nos Constriñe En Original Implica Nos Oprime Nos Aprieta Como Una Prensa El Amor De Cristo Nos Constriñe Eres Realmente Mi Amado Hermano Sumiso Y Estás Remando Al Ritmo De Tu Capitán Tienes Tu Oído Afinado Para No Perder De Vista El Ritmo Del Tambor De Tu Capitán Estás Trabajando Junto Con Tus Consiervos En Cristo Estás Dispuesto A Hacer Lo Que Él Te Guíe Hacer En Otras Palabras Te Aseguras De No Tomar Nada De La Gloria Sino Darla Toda A Tu Capitán Llamado Llamado Hoy Hoy en Día Dios Busca Gente De Compromiso Total Con Él Serás Tú Uno De Esos Uperetes Para Cristo Mi Amado Hermano Compromiso Muchas Muchas Veces Hoy en Día Vemos Que Gente Ni Siquiera Tiene Un Compromiso Con Su Familia Con Sus Hijos Mucho Menos Con La Iglesia Hay Hay que Empezar Nuestro Compromiso En Nuestro Hogar Ser Luz En Nuestra Casa Ser Luz Con Aquellos Que Forman Parte De Nuestra Familia Cercana Para Luego Venir A La Casa De Dios Y Hacer Que Esa Luz Sea Difundida En El Resto Del Cuerpo Hay Hombres Aquí Que Necesitan Ver Que Tú Brillas Con Intensidad En Tu Hogar Para Ellos Decir Mi Amado Hermano Gracias Por Tu Ejemplo Gracias Por Mostrarme Como Ser Un Verdadero Esposo Como Ser Un Verdadero Padre Tal Vez Yo No Tuve Un Padre Que Me Enseño Eso Pero Al Verte A Ti Lo He Aprendido Eso Ser Un Peretes Para Cristo Uno Que Rema Porque Oye La Voz De Su Capital Y Sabe Seguirle A Él Donde Quiera Que Le Guía Así Es Que Hermano Pablo Lo Dijo Téngan Ténganos Los Hombres Por Servidores De Cristo Por Uperetes Que Tiene La Gente A Ti Como Un Verdadero Uperetes Si No Es Tiempo De Ser ¿No? Incle Tu Rostro Un Momento Padre Que Bendición Es Saber Que Somos Tus Hijos Que Tú Nos Amaste Que Tú Te Diste Por Nosotros Que Tú Mismo Fuiste Un Uperetes Porque Tú Lo Dijiste Yo He Venido A Servir No A Ser Servido Yo He Venido A Dar Mi Vida Como Uperetes Por Ustedes Y Padre Cuántas Veces Hemos Dicho Oh Yo Soy Siervo De Cristo Yo Sigo El Ejemplo De Cristo Pero Mentimos Descaradamente Por Cuando Llega El Momento De Probar Que Debemos De Ser Es Un Peretes No Estamos Remando Como Debiéramos No Estamos Trabajando En Equipo Como Debiéramos Aún Lo Peor Queremos La Gloria Para Nosotros Perdónanos Señor Por Autonombrarnos Algo Que No Tenemos La Más Mínima Idea De Ser Pero Dios En Este Día Que Así Como Tu Gran Apóstol Pablo Él Dijera Yo Quiero Que La Gente Me Conozca Por Ser Uno De Los Que Reman Abajo Por Ser Uno De Los Que Sigue A Cristo Y Lo Voy A Hacer Hasta El Final De Mis Días Bendice Bendice A Cada Hombre Aquí En Este Día Permite Que Pueda Salir De Este Lugar Con Esta Palabra Resonando En Su Mente Y Corazón Eres Un Uperetes Para Cristo En El Nombre De Jesús Te Damos A Ti Toda La Gloria Porque Tú La Mereces Amén Amén